Y aquí vamos caminando de nueva cuenta en nuestra propiedad, aquí en Bosquecina. Y a veces podremos caminar y caminar y de repente hay un trompiezo en la vida. Los tropiezos de la vida obviamente son como los árboles caídos, que a veces son naturales o a veces son conducidos por terceras personas. En este caso, el camino se acabó porque obviamente un árbol se cayó, destruyendo muchos hogares, de pajaritos, ardillas, pero como buenas luchonas que somos, no vamos a hacerles caso a eso, ¿verdad? Vamos a seguir nuestro camino, aunque nos vayamos más lejecitos. Aquí ya vimos un nuevo caminito hacia la entrada del triunfo. ¿Qué tal? Estos dos árboles es mi entrada del triunfo. Ya abrimos camino por acá en esta parte del Bosquecina. Y así quiero que sepan todos que aunque hagas obstáculos, aunque hagas árboles caídos, aunque a veces no son árboles caídos, sino terceras personas que te quieren hacer daño, dales vuelta, porque el árbol caído ya está caído. Las personas que te están tratando de hacer daño ya están caídas. Pero tú, como buena ganadora que eres, diste la vuelta y sigue su camino. Bueno, espero que este pensamiento les guste. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.